Hola, mi nombre es Jerry Almendares, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana. Quiero actualizar a la comunidad sobre algunas decisiones que se tomaron la semana pasada, en particular decisiones que se tomaron acerca del año escolar 2020 y la cancelación de las actividades de fin de año. Quiero que sepan que la seguridad de nuestros alumnos es una de las mayores prioridades de la mesa directiva. Como resultado, tomamos la decisión de cerrar las escuelas por el resto del año escolar. Pero el hecho de que las escuelas estén cerradas no significa que para la enseñanza. Los alumnos tienen oportunidades para interactuar con sus maestros a distancia y la oportunidad de recoger paquetes de aprendizaje impresos para continuar su aprendizaje así. Habiendo dicho esto, quiero que los alumnos sepan que no queremos que se estresen acerca de sus calificaciones. Estamos viendo crear normas de la mesa directiva sobre criterios de calificaciones para el resto de este año escolar, considerando nuestra situación actual, con la intención de no castigar a nuestros alumnos por la situación de crisis en la que estamos. Entonces, les daremos más información acerca de las normas y criterios de calificaciones. Estamos conscientes de los alumnos que están por graduarse e ir a la universidad y estamos trabajando con nuestras universidades locales, consejeros, administradores de preparatorias para crear un proceso que funciona mejor para todos. También entendemos que muchos alumnos y familias ya han pagado por sus actividades de fin de año. Y con esto en mente, hemos pedido a los administradores escolares que comiencen el proceso para reembolsar los montos que se pagaron para las actividades designadas por la escuela, al igual que permitir a los alumnos en el plantel para recoger artículos personales que pueden haber dejado como equipo deportivo e instrumentos musicales. Las escuelas les darán más información acerca de esto. Si tienen alguna pregunta específica acerca de lo que he mencionado, favor de comunicarse directamente con su escuela. También quiero hablarle a la promoción del 2020 y decirles cuánto lo siento por la situación en la que se encuentran. Pero también quiero que sepan que sus administradores escolares están trabajando arduamente para crear una manera en que podemos reconocerlos por su arduo trabajo y todos sus logros. La decisión de cancelar los eventos no fue fácil. Es una píldora difícil de tragar. Pero sepan que tenemos un gran grupo de personas no solo en el distrito, sino en la comunidad y la ciudad, que estamos buscando maneras para reconocer sus logros. Gracias. 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 Gracias.